SINERGIA INFORMATIVA Hola, muy buenos días, muy buenos para todos ustedes, para Roger y para todas las personas informadas. Muy bien, voy a hacer una pregunta extraña para usted, ¿el gobierno nacional o los gobiernos departamentales y los distritales y municipales tienen alguna manera en torno a sus políticas de acudir a ustedes para la orientación, la educación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes? Ana Correa. Nosotros sentimos y sabemos que realmente para que esto sea exitoso debe ser un triángulo en donde las instituciones educativas, las marcas privadas y el gobierno colaboren y hagan en conjunto programas para que los niños y las niñas, pues en este caso sobre todo las niñas cuando hablamos de menstruación, tengan no solamente acceso a productos, sino también información acerca de todos los cambios que pueden llegar a experimentar durante la pubertad. Entonces, vamos a poder llegar a más niñas, a más niños, vamos a poder tener un mayor alcance y con una mejor calidad si podemos lograr esas alianzas entre todos. Lo pregunto porque se habla mucho de políticas y se habla mucho de estadísticas alarmantes en torno a embarazo adolescente, en torno a problemas de salud que tienen que ver con la sexualidad y con la naturaleza propia de las niñas y de los niños. Y enseguida les digo por qué o nos lo dice Ana por qué, pero las expertas o los expertos en este caso son ustedes, no solamente ustedes son expertos por lo comercial, sino que para que sean exitosos comercialmente deben ser expertos en la salud. Entonces, por eso yo hago la pregunta que recurran a ustedes que son los expertos y que ustedes digan claro que sí, desinteresadamente. Cuente con nuestro apoyo, con nuestra asesoría. Sí, así es. Nosotros somos expertos porque hemos tenido y hemos estado rodeados durante muchísimos años de personas que nos han acompañado y han podido generar esa experiencia. Nosotros como marca hemos estado rodeados de ginecólogos, de endocrinólogos, de los mismos colegios, niños y padres de familia. Y en conjunto hemos podido lograr crear un programa que hemos llevado a muchísimos colegios en Colombia. Hemos impactado durante 37 años. Hoy estamos en este momento en un impacto muy grande. Estamos entregando más de un millón de kits a las niñas en los colegios, pero también impactando a los niños como informabas ahora. Entonces, para nosotros es muy importante ese conocimiento y poderlo entregar para que los niños y las niñas crezcan sin tabús y con toda la seguridad en sus cuerpos. Bueno, pero entonces de una vez, sáquenos de la duda. ¿Por qué niños? Yo cuando leí la información dije, se equivocaron. Porque uno siempre tiene que, en claro, o ni tan en claro, por lo que estamos viendo, que es que hablar, por ejemplo, de menstruación es hablar solamente de niñas. ¿Pero por qué los niños? ¿Y sabes qué? Durante muchos años nosotros nos hacíamos la misma pregunta. Pero llegó un momento en donde nosotros ya nos evidenciamos que esto no solamente era un tema de niñas, sino que era un tema de niños y niñas. Porque si queremos crear una sociedad en donde no haya violencia de género, en donde no haya bullying, en donde haya solidaridad, no solamente las niñas tienen que estar informadas sobre lo que pasa en su cuerpo, sobre los cambios que están teniendo, sino que los niños desde la primera infancia, desde que tienen nueve años, deben saber lo normal que es tener una menstruación, que la mamá tiene menstruación, que las hermanas tienen menstruación, que sus compañeras tienen la menstruación y que es un proceso completamente normal. Cuando íbamos a los colegios veíamos que las niñas sabían lo que estaba pasando, pero que tenían miedo de sacar una toalla higiénica para irse a cambiar al baño, porque los niños les iban a hacer bullying y las iban a molestar, o les quitaban las toallas higiénicas y se las empezaban a pegar por todas partes. Entonces, en ese momento de verdad dijimos, no, es el momento de verdad de que los niños también entiendan cómo se utiliza una toalla higiénica, cómo se pone y de esa manera poder lograr el respeto y la empatía que necesitamos. Qué maravilla, me encanta, ahora sí, salgo de esa nebulosa en que me encontraba como nuestros inteligentes, inteligentes y calificados por informados televidentes e internautas. Qué maravilla la explicación. Y yo me imagino que también trasciende la sexualidad, ¿cierto? Ya el hecho de que sepa que las niñas a partir de cierta edad tienen menstruación, que esa menstruación de alguna manera se relaciona con ser, ¿cómo se les dice? Desde el punto de vista de la posibilidad de procrear. Claro. Son necesarios en edad fértil. En edad fértil. Exactamente. Eso implica que también haya, mediante ese conocimiento, la posibilidad de ir tomando decisiones en torno a la sexualidad y a la responsabilidad sexual desde muy temprana edad. Así es, porque como tú dices, cuando ya llegamos también, hay un deber muy grande que, como tú mencionabas hace un rato, tenemos los padres de familia, tenemos las marcas privadas en el gobierno, y es de ayudar a combatir todo este tema de embarazo indeseado en la adolescencia. Y eso se hace también a partir de la educación y de la formación. Para nosotros este tema de la pubertad también se complementa con acceso a que ellos sepan todo sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre cómo el ciclo menstrual es muy importante y entenderlo es muy importante, saber que tenemos una etapa en la que tenemos la menstruación, pero que también tenemos una etapa que se llama la ovulación y la etapa fértil, que es donde podemos quedar en embarazo, que ellos tengan conocimiento de eso y también de herramientas que pueden llegar a tener para poder planificar y evitar un embarazo que no sea deseado. Excelente. Entonces, ustedes están entregando un millón de kits en las instituciones educativas públicas y privadas. ¿En qué consiste cada kit? Bueno, acá también hay un tema, y me gusta mucho que lo menciones, porque es muy importante entender por qué estamos entregando este kit. Este kit consiste en productos, en toallas higiénicas, tampones, protectores diarios, que les entregamos a las niñas en los colegios con el fin de que ellas, cuando tengan su primera menstruación, puedan vivirla con seguridad y confianza. Es importante también que muchas niñas acá en nuestro país dejan de ir al colegio porque no tienen cómo pagar los productos y les toca quedarse en sus casas pues para evitar una mancha en el colegio. Lo que queremos también hacer con esto es ayudar a todo este tema de equidad menstrual, asegurando que estas niñas tengan productos y puedan llegar a sus colegios y puedan vivirlo tranquilamente como debe ser. Qué bien, qué bien. Eso es calidad de vida, eso es dignidad humana, eso tiene que ver con principios constitucionales, legales, eso tiene que ver con derechos maravillosos, me gusta, me gusta. Y bueno, para ir redondeando esta conversación, que en esencia es lo que usted ya nos ha comentado, le pregunto, ¿se ha logrado un poco desmitificar, desmitificar, no sé si es la palabra, ese tema de la realidad de las niñas respecto de la menstruación con la presencia de ustedes, voy a hacer la afirmación, pregunta, con la presencia de ustedes a través de medios de comunicación cuando muestran la toalla sanitaria o el tampón y muestran a la niña en paños menores, eso un poco como que desmitifica ya gracias a ese tipo de presencia en medios, esa que es naturaleza, pero que lamentablemente, por lo que decíamos ahorita, que es necesario también educar a los niños, esa que se convierte también en una forma de estigmatizar y de ridiculizar y de hacerle bullying a las niñas y a las niñas. Sí, sabes que ahí yo he tenido la fortuna de poder trabajar en esto durante muchos años y hace unos años, cuando nosotros visitábamos los colegios, cuando uno le entregaba esquí de productos a las niñas, ellas lo primero que hacían era correr a guardarlo en su morral para que nadie lo viera. Ahora acabamos de salir de una actividad y es muy bonito y es muy gratificante ver cómo no solo no lo esconden, sino que son capaces de verlo, explorarlo, sacarlo y mirarlo, pero más allá de eso, los mismos niños participan con nosotros en las actividades en donde ellos le echan un líquido a una toalla para ver cómo funcionan, muestran cómo funciona un tampón, entonces ellos mismos han evidenciado eso y creemos firmemente que uno lo que normaliza desde que es pequeño va a ser normal para uno siempre. Entonces, es un trabajo progresivo que todavía tenemos mucho por recorrer, pero que sí estamos viendo resultados y que creemos que de verdad contribuye mucho a todos los temas de salud menstrual y no solamente eso, sino de seguridad y confianza. Me alegra mucho porque esta es una forma de ir cerrando esa brecha que existe entre los géneros y son 150 años, lo decían estos días una experta en temas femeninos, temas de mujer, 150 años que todavía falta para que pueda realmente llegarse a la equidad de género que se busca. Es demasiado tiempo, pero estas cosas aportan, son un pasito cada vez más allá para ir, no solamente cercando el tiempo, sino cerrando la brecha. Así que nos alegra mucho Ana Correa, la gerente de marca de nosotras y pues mucha suerte que les vaya muy bien porque les va bien a ustedes, les va bien a los niños, a las niñas y a los adolescentes y a las adolescentes en este tema tan importante que tiene que ver con la salud, no solamente física, sino también mental, emocional, espiritual y con esto que se llama Una Sociedad Mejor Cada Vez para Todos. Muchas gracias, Ana. No, muy gracias a ustedes por este espacio y a todos los que les digo, por escucharnos. Con mucho gusto. Bueno, y antes de irnos, una buena noticia para los contribuyentes de Sabaneta. Recuerden, si pagan a tiempo el predial y el impuesto de industria y comercio, se va a la clave de la platica. Dale, ¿eh? Buenas noticias para los sabaneteños. Tenemos alivios tributarios en impuesto de industria y comercio e impuesto predial, el cual consiste en el descuento del 70% en los intereses causados a la fecha. Desde hoy y hasta el próximo 30 de septiembre, podrás acceder a este beneficio. Puedes realizar tus pagos en el primer piso del de la administración municipal. Bueno, y el desarrollo de la estrategia que el gobierno nacional a través de su ministro del interior ha venido llevando a cabo de acercamiento con los diferentes sectores, los políticos, los gubernamentales, los empresariales, en fin, con todos los sectores del país para lograr un proceso de concertación y no más confrontación. Los gobernadores de Antioquia estuvieron reunidos directamente con el presidente Gustavo Petro Urrego. No estuvieron los 32 gobernadores, hubo 30 gobernadores y lo más importante es que allí estuvo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Y digo que es muy importante porque es que recuerden ustedes que ha habido una pugnacidad permanente entre los gobiernos distritales de Medellín con Federico Gutiérrez y el departamental de Antioquia con Andrés Julián Rendón con pugnacidad, vuelvo y digo, con el gobierno nacional. Permanentemente se están haciendo señalamientos, se están haciendo críticas que en vez de acercar, alejan. Y ello no está bien porque estamos en una república unitaria, recuerden, descentralizada pero es unitaria. Y el presidente de la república sigue siendo el jefe de Estado. Por tanto, eso de estar peleando permanentemente con el presidente es casi, se puede decir, como estar pegándole una patada a la lonchera. Finalmente, mucho de lo que pasa en el país a propósito de regalías, a propósito del sistema general de participaciones, etcétera, depende de esa voluntad del gobierno nacional. Entonces, muy importante, ahí vemos a Andrés Julián Rendón, un poco cabismado, pues no estaba tan contento como muchos. Eso me parece bien porque muestra que no es tan hipócrita o no es hipócrita porque él es del otro extremo, político e ideológico al presidente Gustavo Petro. Pero ahí estuvo porque de lo administrativo es muy importante que haya estado allí. Entonces, esto es importante. Vamos a escuchar en un segmentico muy corto a Andrés Julián Rendón contándonos qué le solicitó al presidente de la República para que haya, obviamente, bienestar para los antioqueños. Siempre he dicho que soy una persona respetuosa e institucional. El presidente volvió otra vez con el tema que buena parte de las vigencias futuras, que es cierto, tiene razón él, financian las vías de cuarta generación mayoritariamente, se concentran en Bogotá y en Antioquia. Pero comete de nuevo una imprecisión geográfica. Dice que esas vías, las de cuarta generación que pasan por Antioquia, benefician fundamentalmente o parten bien del área metropolitana, bien de Río Negro y de los sectores más ricos en estas dos poblaciones. Ante eso, no pude más que de nuevo levantar la mano y pedirle al presidente la palabra para clarificar, ubicarlo de nuevo geográficamente. Decirle que ninguna de las vías de cuarta generación que se financian con peajes y con vigencias futuras pasan ni por Llano Grande ni por el área metropolitana. Que por el contrario, los sectores más pudientes de Medellín y de Río Negro en Llano Grande han sido contribuyentes de una valorización social para financiar sendos, programas de desarrollo vial en ambas localidades. Y que iniciativas como el Túnel de Oriente todas se hacen con inversión privada fruto del peaje que pagan los ciudadanos. Pero es que se hace así, cara a cara, de frente. No tienen que compartir política ideológicamente, la misma intención, el mismo propósito. Estamos en una democracia en el que hay un péndulo que va de largo, va de largo de izquierda a derecha. Bueno, pero lo importante es que se presente la oportunidad de decirle, así como lo planteaba André Julián Redón, presidente, necesitamos esto. Y si está equivocado el presidente, está equivocado por esto. De eso se trata. Concertación y no confrontación. Eso es lo más importante de estas reuniones que están llevando a cabo en el país con el alto gobierno. Bueno, vamos con un tema de salud que tiene que ver con la gobernación de Antioquia y con la alcaldía de Medellín. Y es que no hay un brote, una epidemia de leptospirosis. Eso está claro, como algunos han dicho. Rita Almanza es la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín. En la ciudad no tenemos muertes confirmadas por esta causa. La leptospira es una enfermedad que se transmite por una bacteria que excretan los roedores a través de la orina y que también puede infectar a nuestras mascotas como son nuestros perritos y también algunos animales de producción pecuaria. Por eso es importante tener algunas recomendaciones. Si bien es cierto, algunas zonas de nuestra ciudad tienen presencia abundante de roedores, esto se da porque hay mala disposición de residuos. Tener residuos de comida o no disponer bien o separar bien nuestras basuras va a facilitar que estos roedores lleguen a nuestro entorno y que puedan contaminar a nuestras mascotas. Una buena tenencia a nuestros perritos, tenerlos siempre cogidos de la trailla para que no se acerquen a lugares donde hayan nidos de roedores y, por supuesto, una buena disposición de residuos va a hacer que mantengamos alejado de nuestras casas esta enfermedad. Claro, y atentos que puede ser a través de nuestras mascotas que esa enfermedad entre nuestras casas. Un corte para mensajes y ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Y vivas, vas a ser 23 de agosto, día del internauta. Felicitaciones. Nosotros tenemos, además de televidentes, internautas, llegamos por diferentes medios digitales a muchísima más gente, no solamente en Antioquia, como bien en el mundo. Felicitaciones en su día. Pero, aprovecho, por respeto a ustedes los internautas, nosotros hacemos un gran esfuerzo porque la información que les entreguemos sea información verídica, información responsable. Pero hay gente que entrega información a propósito de redes sociales, incluso información que tiende a ser desinformadora y sobre todo manipuladora y a convertirnos en, permítanme la expresión, en idiotas útiles. Internautas, por respeto, pongan siempre en duda. Vamos a ver estas imágenes, lo que vean a través de redes y de algunos medios además. Además, imagínense que se hizo viral este video en el que alguien vio a unos indígenas caminando por la clínica El Rosario de Villahermosa y alarmadísimo dijo, esto es lo más aterrador que nos puede estar pasando, miren cómo están haciendo un recorrido armado y están haciendo vigilancia, esto es increíble. Y entonces, como es un país polarizado, esa persona que estaba grabando es de la oposición, es de la derecha, extrema derecha y no le gusta el presidente Gustavo Petro. Entonces empezó a insultar al presidente Gustavo Petro, que es que es el colmo, que cómo permite que haya este tipo de vigilancia de las clases, de los indígenas. En fin, y esto se volvió viral y por supuesto hubo críticas por todos lados. Y claro, entonces nos imaginamos que en todas las ciudades del país ya estaban los indígenas haciendo, a través de su propia autoridad, haciendo el ejercicio de vigilancia. Pues resulta que eso no es cierto. El mismo secretario de Seguridad y de Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, dio a conocer este mensaje por la red social X en el que dice claramente que esas imágenes son falsas, que nada tienen que ver con un patrullaje, que estas personas están saliendo de una reunión entre la minga indígena de Antioquia, delegados de la gobernación y agentes del Ministerio Público, o sea, de la Procuraduría General de la Nación, que están en una actividad que se relaciona con la Mesa Nacional de Diálogo. Entonces queda absolutamente desmentido y vuelvo y digo el día del internauta por medios como este. Respeto para ustedes, pero no se dejen manipular, no se dejen enajenar, no se dejen convertir en idiotas útiles. A propósito, William Pertus es miembro de la Organización Indígena de Antioquia y sobre esa mesa de concertación dice qué se está logrando con el gobierno de Antioquia. Llegamos a acuerdo con tres instituciones de la dependencia del gobierno departamental como la institución de Viva departamental donde realmente tuvimos unos resultados que nos permitió que avanzáramos con Viva en 450 mejoramientos y 200 construcciones nuevas para viviendas indígenas del departamento de Antioquia. También avanzamos con la Secretaría de Educación e Infraestructura Física para las construcciones de las escuelas indígenas que son 51 escuelas que ya quedaron en el acuerdo más 30 mejoramientos de las escuelas indígenas del departamento de Antioquia. También avanzamos con la Secretaría de Maná. Realmente Maná pues nos brindó el apoyo con 500 proyectos productivos para 500 familias indígenas del departamento de Antioquia para los cinco pueblos indígenas que hoy hacemos parte de esta movilización y también indígena. Entonces lo que hay es conversaciones y bien indígenas por ahí están conversando con el gobierno departamental de Antioquia precisamente para evitar cualquier tipo de confrontación. Vuelvo y digo concertación, diálogo, unidad. Eso garantiza que no haya confrontación como lamentablemente algunos estimulan a través de medios como las redes sociales. Bueno, y terminemos con la alegría de la Semana de la Cultura y las fiestas del Carril de Envigado que terminan este domingo. Toda una semana no solamente de fiestas sino de mucha cultura. Lina Vázquez es la Secretaría de Cultura de Envigado y nos hace esta invitación para este resto de fiestas. Desde la Secretaría de Cultura queremos invitarlos para que disfruten de los últimos cuatro días de la Semana de la Cultura y las fiestas del Carril 2024. Tendremos noche de rock, noche de plancha, un concierto principal que nos acompañará el combo de las estrellas, Nelson Velázquez, Alzate en el Parque Principal. Y cerraremos con la muestra silletera el domingo que va a recorrer las calles del municipio empezando en Villa Grande y culminando en el Parque de Envigado. Los esperamos para que disfruten y nos sigan en las redes sociales para que vean el resto de la programación. Qué bueno y aprovecho que estoy hablando de Envigado para felicitarlos porque resulta que son el primer municipio, ciudad del país que es reconocido por su trabajo digital. Todo lo que pasa en Envigado desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista de los servicios se hace a través de una excelente red digital. Así que, felicitaciones. Muchas gracias. Chao. Gracias.